Que digan que comenten lo que quieran Que nos juzguen si desean que nos lleven a la hoguera Aunque nos saquen del pecho el corazón Es inútil impedirnos este amor Que griten, que publiquen en la prensa Que sufrimos de demencia, que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón Que quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas Sin que nadie nos dirija nuestro amor No es una novela, no es una novela Este amor corre por las venas No, 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 no es una novela Este amor es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi pecho Yo lo siento aquí en el alma No hace falta que dirijan esta historia de los dos Yo lo siento aquí en mi pecho Yo lo siento aquí en mi pecho Que griten, que publiquen en la prensa Que sufrimos de demencia Que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón Quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas Sin que nadie nos dirija nuestro amor No es una novela, no es una novela Este amor corre por las venas No, 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 no es una novela Este amor es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi pecho Yo lo siento aquí en el alma No hace falta que dirijan esta historia de los dos Tu Monche Y yo Alexandra No es una novela No es una novela No es una novela No es una novela Gracias.